Soy Manuel Somoza, presidente de CII Estrategias. Quiero comentarles que a lo largo del año hemos venido recomendando una diversificación en monedas, hay que tener dólares, también hay que tener en pesos, y también una diversificación de activos, hay que tener porcentajes interesantes en renta fija y algunos más moderados en renta variable. Como saben, definimos a nuestros clientes en tres perfiles, de poco riesgo, de riesgo moderado y a los más agresivos. Pues bien, aquellos que han escogido ser o tener bajos riesgos han tenido un rendimiento del 5.13 por ciento en lo que va del año. Los que han escogido el riesgo moderado, su rendimiento ha sido del 6.75 y los más agresivos han tenido el 8.76. Háblenos para que juntos veamos cuál es su perfil de riesgo y cuál es el portafolio que más le conviene.